Bueno chicos, después de haber dejado ya atrás Leo Messi su etapa en el Paris Saint Germain después de 75 partidos y 32 goles, el argentino encara ya su futuro con una decisión que ha tomado en las últimas horas y que puede marcar el devenir de su futuro más cercano. Ayer hablemos de la reunión de su padre y representante Jorge Messi con el presidente del Barça, Joan Laporta, en Barcelona y hoy una nueva noticia hace que el barcelonismo tenga más ilusión que nunca en la vuelta de la pulga al Camp Nou y es que según afirma el diario Sport, Leo Messi habría pedido retrasar las negociaciones con uno de los equipos que más interesado está en contratar a la pulga y que una mejor oferta económica le ha presentado, hablamos del Al-Hilal de Arabia Saudí. Después de conocer este deseo de Leo Messi, los representantes del club saudí le habrían informado que en ese caso, en el caso de que las negociaciones se retrasaran un año hasta 2024, que las condiciones económicas no serían las mismas que las que le proponen en la actualidad. Incluso dejaría de ser el jugador mejor pagado de la Liga Saudí. De todas maneras, el Barcelona a la hora de hacer este vídeo está pendiente de la aprobación por parte de la Liga de su plan de viabilidad y también tiene que hacer ventas para hacer hueco a Leo Messi. Aún y así, el argentino querría seguir al más alto nivel hasta 2024 para así también poder afrontar con mayores garantías la Copa América 2024 con su selección con Argentina, que podría ser su último campeonato importante de albiceleste. Todo esto de cara al futuro, pero como decimos, Messi deja atrás su etapa de dos años en la Liga Francesa con el PSG que está perdiendo fuelle y mucho en redes sociales. Como todos recordaréis, con la llegada de Leo Messi en 2021, las redes sociales del club francés sufrieron un gran impulso con nuevos seguidores del jugador argentino, pero ahora con su marcha y concretamente después del último partido del PSG esta temporada contra el Clermont en Liguno, muchos usuarios en las redes sociales han hecho capturas de cómo van bajando los seguidores del PSG en todas las redes sociales. El perfil de Instagram, por ejemplo, está en plena caída de popularidad, sufriendo un gran descenso de seguidores. Mientras tanto, desde Barcelona siguen llegando mensajes de apoyo a la vuelta de Leo Messi y en este caso ha sido un gran amigo suyo y excompañero durante muchos años en el club azulgrana Sergio Busquets Ojo a las palabras del capitán del equipo, me gustaría por todo lo que hemos vivido que Messi vuelva al Barcelona, por la persona que es, porque sé cómo quiera el club, me gustaría y debería tenerla. Al final es el mejor jugador de la historia del mundo y como es obvio también de nuestro club, todo lo que nos ha dado, lo que nos ha repercutido en nuestra época dorada es la mejor época del club. Lo que ha hecho, lo que ha generado es una barbaridad, todo el mundo tiene ese mal gusto de cómo se fue y ojalá pueda tener la despedida que se merece, seguro que la va a tener. Yo creo que todo el mundo es partidario de que sea así, no sé si será como jugador o no, pero eso ya depende únicamente de él. Este fue el deseo de Busquets. Bueno chicos, noticiones de última hora que llegan desde Barcelona. Vamos por partes. Primeramente, ha habido cumbre entre Joan Laporta, presidente del FC Barcelona y el padre representante del jugador de Leo Messi, Jorge Messi, que también ha dejado muy claro en unas declaraciones las intenciones de la pulga de cara a la próxima temporada. Después de muchas semanas de rumores, ya se sabe cuál es la intención de Messi de cara a esta próxima temporada 23-24, aunque a día de hoy tiene varias opciones encima de la mesa. Pues bien, en la reunión de hoy lunes por la mañana, Jorge Messi y Laporta habrían negociado las posibles condiciones del regreso de la pulga a Can Barça. Y después de la reunión, Gijantes ha podido hablar con el propio Jorge Messi a la salida de dicha reunión. Y ojo a las palabras del argentino, Leo quiere volver al Barça y a mí también me gustaría que vuelva. Confiamos en que Leo pueda regresar. No sé nada todavía, le encantaría volver al Barça. Ahora, hablamos ya otro día con Laporta. Por supuesto que le gustaría volver, tenemos que hablar de millones de cosas, pero le encantaría volver. Por tanto, queda clara la intención de Messi de volver a Can Barça. Pero no lo va a tener precisamente fácil el FC Barcelona, que por lo visto ya sabe que tendrá el ok de la liga a su plan de viabilidad en el club, lo dan por hecho, aunque creen que el anuncio oficial no llegará hasta este martes. Así lo asegura el diario Sport. Y es que según informa Gijantes, este lunes por la mañana se ha producido otra reunión en la liga con el plan de viabilidad presentado por el FC Barcelona en el candelero y la decisión ya está tomada siendo satisfactoria para los intereses del FC Barcelona, así dice la noticia. Por tanto, con este ok de la liga, el FC Barcelona ya podrá presentarle una oferta formal si aún no lo ha hecho en la reunión de hoy a Leo Messi, por tanto, noticias sorprendentes las que llegan desde Barcelona precisamente el día después de que Laporta reconociera a varios aficionados que estaban celebrando la victoria del equipo femenino en Europa y afirmara que estaba difícil, está difícil, ya veremos. Esas fueron las palabras de Laporta. Mientras tanto, desde el chiringuito aseguran que tiene varias propuestas Messi, aparte de la del FC Barcelona serían las del Alilal, las del Inter de Miami y la de dos clubes europeos que serían las grandes novedades. Recordemos además que en el vídeo anterior ya comentemos el viaje de emisarios del Alilal a París para reunirse también con el entorno de Messi y hacerle su propuesta de cara a esta próxima temporada 23-24 por ahora, todo en el aire. Bueno, hay novedades importantes de última hora sobre el futuro de Leo Messi. Vamos a ver qué han dicho desde Barcelona y luego lo más importante, ¿por qué lo dicen? Bueno, vamos por partes y vamos a ver qué es lo que ha comentado Mateo Alemania al respecto que habló para Dazen justo antes de iniciar el último partido de liga entre Celta y FC Barcelona. Y es que dejó una frase lapidaria para muchos culés sobre el posible regreso de Leo Messi al FC Barcelona. Se le vio incluso algo pesimista. Este fue el mensaje. Es un tema que cuando se resuelva daremos las explicaciones que correspondan. Tenemos que esperar muchas cosas. No puedo decir nada más. Pero no se quedó ahí y agregó lo siguiente. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta con respecto a Messi, incluida la aprobación de la liga. No se pueden dar detalles hasta que se resuelva este tema. Estaremos esperando. Otra parte importante en todo esto es la liga, porque tiene que aprobar el plan de viabilidad presentado por el Barcelona imprescindible a la hora de poder reforzar el equipo, ya sea con Leo Messi o con otros refuerzos. En este caso, el presidente de la liga, Javier Tebas, fue preguntado por el posible regreso de Messi a la liga española. Y ojo a sus palabras, Messi, la pregunta es para el Barcelona, no para mí.